Tengo un vico narizón Para que lo sepas tú También el vico es hojón Y es bastante pelú Tengo un vico narizón Para que lo sepas tú También el vico es hojón Y es bastante pelú Es moriquetero Vico, hojón, pelú Y también es de pirueta Vico, hojón, pelú Y con el sombrero Vico, hojón, pelú Ese vico se respeta Vico, hojón, pelú Ay, vico, hojón, pelú Vico, hojón, pelú Vico, hojón, pelú Vico, hojón, pelú Coronel, David, Navia Y Ulita La unión hacia la puerta Oye, Romario Medosa Y Juanfín Emilio Gulli ¡Ay! ¡Ay! ¡Darri Lobera Y Reinaldo Acosta ¡Ay, hombre! Una noche yo besaba Allá ve la morenita El miquito me miraba Y se agarraba la cabecita Una noche yo besaba Allá ve la morenita El miquito me miraba Y se agarraba la cabecita Enamorado Mico, hojón, pelú Y cuando ve una muchacha Mico, hojón, pelú Camina de lao Mico, hojón, pelú Y el miquito se agacha Mico, hojón, pelú Camina de lao Y el miquito se agacha Ay mi cojón pelú Mi cojón pelú Mi cojón pelú Mi cojón pelú Oye lositos borracheras Y al marobar que valeta Doctor Rodrigo Aguirre Y el doctor Rubén Sierra Rodríguez En el Rosario, comparejo Un día yo me fui a bailar Yo me fui con Enriqueta El miquito se fue atrás Y se puso otra moriqueta Es muy analista Mi cojón pelú Y cuando ve una muchacha Mi cojón pelú Se agarra la pita Mi cojón pelú Y el miquito se agacha Mi cojón pelú Se agarra la pita Mi cojón pelú Y el miquito se agacha Mi cojón pelú Ay mi cojón pelú Mi cojón pelú Mi cojón pelú Borracho mi cojón Oiga prima, Meredit Zuleta y José Rojas de Gerardo Borracho mi cojón